Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. El valiente, el catrín, el diablito. En muchos lugares de México es aún común que se escuche el famoso gritón de la lotería. La lotería mexicana y los 54 versos para cantarla fue y ha sido uno de los juegos de mesa más tradicionales de nuestro país. ¿Pero acaso sabemos cómo llegó a nuestras vidas? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy El origen de la lotería mexicana. 54 cartas y un solo destino. La lotería mexicana es uno de los símbolos culturales más representativos de México. Por carta, a cuatro esquinas, horizontal, vertical, diagonal, con tapas de refresco, con frijoles o hasta sin dinero y tan solo por diversión. Este juego, hasta hace no mucho tiempo, nunca faltaba en las fiestas mexicanas o reuniones familiares. El objetivo del mismo es ser el primero en completar un tablero. Esto se logra cuando las imágenes que aparecen en el mismo son seleccionadas por el gritón y marcadas con frijoles. Antes del inicio de cada juego, los jugadores deben escoger sus tablas. Entonces comienza el juego cuando el gritón canta una carta al azar y anuncia el nombre de la misma o el acertijo que se relaciona con esta. Si la imagen de la carta aparece en el juego del jugador, este marca la imagen en cada juego con un frijol. Esto se repite hasta que el primer jugador completa la plantilla deseada y grita La lotería mexicana puede jugarse por diversión o por dinero. Cuando se juega por dinero, el premio se basa en los fondos recolectados en la compra de las tablas. El ganador es quien primero complete la plantilla correctamente. Si existiesen varios ganadores, el dinero se repartiría en partes iguales. Pero para llegar a este momento, la lotería mexicana tuvo que recorrer un largo e interesante camino. Los juegos de azar siempre han existido en diversas culturas alrededor del mundo. El keno es el antecesor más antiguo de la lotería de la cual se tiene registro, y este ha sido practicado en China desde hace más de 2.000 años. Juegos similares surgieron durante la época del imperio romano, y mantuvieron su popularidad en las sociedades europeas. La palabra lotería, por cierto, proviene del holandés lot, que significa destino. En los Países Bajos, las loterías públicas se volvieron una manera popular para los gobiernos de hacer recaudaciones en el siglo XV. Esta clase de juegos son el antecedente directo de las loterías nacionales y otros sorteos que se llevan a cabo en muchos países del mundo. Para no ir tan lejos, en México recientemente, la famosa lotería del avión presidencial, o más bien del valor del avión, en realidad fue una recaudación donde el gobierno fue el que más se benefició, tanto en imagen como económicamente. La popularidad de las loterías en el siglo XV llegaría hasta Italia donde se volvió un pasatiempo sumamente popular. Los genoveses jugaban una lotería en la que se intentaban adivinar a quienes serían elegidos como miembros del Gran Consejo durante los procesos electorales. A la par de las loterías públicas italianas, surgieron juegos adaptados para ser jugados en pequeñas reuniones, aunque la base era exactamente la misma. Estos juegos se volvieron el pasatiempo favorito de la aristocracia y se extendieron por varios países de Europa. Finalmente, estos juegos de lotería llegarían a España y a la Nueva España en el siglo XVIII. A su arribo a Nuevo Mundo, las loterías en México eran de varios tipos. La más sencilla era muy parecida a la antigua lotería italiana, y se jugaba con un tablero lleno de números similar al que se emplea para jugar bingo. También se hizo popular el uso de la baraja italiana y española para darle un elemento más vistoso al juego. Estas loterías, a base de dibujos, comenzaron a llamar más la atención a los mexicanos. Y fue durante la segunda mitad del siglo XIX que comenzaron a producirse juegos de lotería con temáticas y dibujos de toda clase. La lotería no permaneció por mucho tiempo como juego exclusivo de las clases adineradas. También comenzó a ser común en las ferias ambulantes y quermeses, donde se llevaban a cabo juegos de apuestas usando este tablero. Algo lo cual no fue muy del agrado de las autoridades no hispanas, ello por diversos motivos. El más importante, porque no podían recabar impuestos de estas operaciones. También las autoridades eclesiásticas no veían con buenos ojos a las loterías, pues mucha gente no asistía a los servicios religiosos por quedarse jugando en las cantinas o en las ferias. Fue durante la época colonial donde la lotería gana un componente de tradición oral muy importante. Con el fin de hacerlo más atractivo, los que organizaban los juegos comenzaron a componer pequeños versos a cada figura del tablero. Recitándolo en voz alta para que nadie se aburriera y así atraer más curiosos a jugar. Por ejemplo, a la persona que manejaba las cartas, gritaba a salir una de estas. ¡Qué brinco pegó tu hermana! ¡La rana! O... ¡No te arrugues cuero viejo! ¡Que te quiero pa' tambor! ¡El tambor! De esta manera, surgiría la figura del gritón. El juego comenzó a popularizarse debido a que durante la guerra de independencia de México, ésta se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Asimismo, al momento que tuvieron que regresar a sus casas, la popularidad del mismo comenzó a extenderse por todo el país. Durante sus primeros años de la Lotería Mexicana, todas las cartas y los tableros eran elaborados a mano. Cada juego fabricado prácticamente era único. Cada fabricante elegía qué figuras incluir en sus cartas y éstas podían ser tan diversas como la imaginación de los artistas que las dibujaban. Su limitada producción, por desgracia, también limitaba el alcance del juego. Cabe destacar que la lotería en un inicio existió en dos versiones, una para adultos y otra para niños. La que conocemos el día de hoy es la versión infantil. La versión para adultos ya no se emplea y ésta era una lotería cargada con elementos de doble sentido en sus versos y burlas, principalmente dirigidas hacia los personajes públicos o cualquier objeto o elemento social deseado. Por lo que ésta era una lotería donde cualquiera podía burlarse de un funcionario público. Con su defecto, jugar al doble sentido con cualquier persona sin el miedo a ser juzgados por la sociedad. Pero la estandarización a los 54 dibujos que conocemos hoy, así como la producción masiva de este juego que alcanzaría prácticamente todos los hogares del país, se lo debemos a un empresario francés. En 1887, un empresario francés abrió una planta empacadora de alimentos en Campeche. Su éxito fue tal e inmediato que rápidamente el empresario se dio cuenta que necesitaría una imprenta para etiquetar todos sus productos, por lo que estableció una para fabricarlas. Pero pronto comenzó también a imprimir no solo etiquetas, sino invitaciones, barajas y también la primera lotería de manera industrial. El nombre de este empresario fue Clemente Yax. Sí, así es, el de los alimentos que aún conocemos hasta el día de hoy. Clemente Yax comenzó a incluir una lotería de regalo en cada una de las cajas de alimentos destinadas al ejército. Los soldados mexicanos comenzaron a familiarizarse con la lotería y a llevarse el juego a sus casas. Gracias a esto, la distribución masiva de loterías de regalo en las conservas de alimentos, el juego sería inmensamente popular en todo el país. La lotería que conocemos hoy es la versión de Clemente Yax. Aquel negocio de la lotería fue tan rentable para Clemente que años más tarde lo amplió a pasatiempos Gallo, quienes cuentan aún con el registro de la baraja Gallo Don Clemente y de las imágenes originales de la lotería. Esta empresa aún continúa operando hasta la actualidad, comercializando barajas y otros juegos de mesa. Algunos detalles interesantes de la lotería que podríamos señalar serían, por ejemplo, el número uno de la misma es el Gallo, y representa el escudo heráldico de la familia de Don Clemente. El mismo gallo es parte de la imagen corporativa de Clemente Yax. La lotería mexicana se compone de 54 cartas. Cada carta se identifica por un número y una figura. La relación entre el número y la figura siempre es la misma. El número ocho de la lotería es la botella, y siempre ha anunciado productos de Clemente Yax. La figura más empleada es la salsa de tomate. En los años 30, la iglesia promovió el uso de una lotería eclesiástica. Estas barajas estaban libres de todo símbolo que la iglesia consideraba profano, y tenía cartas tan únicas como la sotana. La lotería se puede jugar con monedas o piedras, pero una de las formas más tradicionales de marcar las casillas que han sido cantadas es con semillas de frijoles. Existe también otra versión de la lotería, y esta es la campechana. Esta fue creada en 1895 por José María Evia Guignet, empresario campechano que fabricaba cigarros, la cual incluye elementos del tarot como el sol y la luna. José María siguió una estrategia similar a la de Clemente Yax, al regalar loterías dentro de las cajetillas de cigarros que él vendía. Muchas loterías modernas incorporan iconografía de ambas. Hoy la versión mexicana de la lotería es la más popular en todo el mundo, irónicamente incluso en Europa, donde nació. Pero este juego, hoy tan mexicano, no solo se ha limitado a las imágenes que ya conocemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un grupo de activistas que promueven el voto hispano en aquel país, se valió de tarjetas de la lotería mexicana para crear una versión propia con imágenes y figuras públicas. Podríamos afirmar que la lotería es un cronista de nuestras tradiciones y un espejo al pasado de México, pues en su iconografía es posible reconocer buena parte de la cultura e historia mexicana. La calavera, por ejemplo, representa la tradición del Día de Muertos. La chalupa es un transporte de Xochimilco. El gallo nos remite a las tradicionales peleas de gallos. La dama nos muestra la imagen de lo que se consideraba de antaño una mujer ideal. O el catrín, un hombre adinerado o que pretendía aparentarlo de una época ya extinta. En medio de estos ejemplos hay muchos otros personajes cotidianos, elementos naturales y seres míticos que retratan siempre con un toque pícaro a nuestra sociedad, como lo serían el valiente y el borracho. También tenemos otros como el soldado, el nopal y el corazón. La lotería fue, durante mucho tiempo, uno de los pasatiempos favoritos de muchas familias mexicanas. En ferias, quermeses, en casi todos los hogares y fiestas familiares, niños y adultos por igual disfrutaron de este juego de mesa. Pero por desgracia, ante la aparición de nuevas tecnologías de entretenimiento, las generaciones actuales ya no están tan familiarizadas con este pasatiempo, por lo que ha perdido popularidad y ya no se lleva a cabo con la frecuencia que lo hacía de antaño, siendo sustituido por otra clase de juegos de mesa. Sin embargo, considero que vale la pena mantener viva la tradición de este legendario juego, pues no solo forma parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas, sino que es un entretenimiento sano, que puede reunir a varias personas al mismo tiempo para pasar un rato agradable de convivio en familia o con los amigos, y que nos ayude a estrechar nuestros lazos sociales. Esto opuesto a la fría individualidad e incluso el estrés innecesario que los nuevos juegos nos brindan. Pues es en el juego, y solo en el juego, en el que el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad. Y solo al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Pues se dice por ahí que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, pues se aprende desde el corazón. Y esa es la mejor carta con la que siempre se puede ganar. Gracias. 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 Gracias.